Rafa Gol El Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, gol, gol El Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares hasta ahora Cuando podemos compartir con todos ustedes El programa diferente a todos en radio y televisión El Super Debate Este debate lo emitimos de lunes a viernes En la frecuencia 910 De la voz del Río Grande Todelar en Medellín Y también Originamos para el FM 100.1 La Raiz 106.6 Sentimiento Estéreo Y para YouTube Para Facebook Live Y nuestra online Rafa Gol Así que los estamos invitando Para que nos sintonicen Con este debate de lunes a viernes Tres horas de pura candela Pues bueno Tenemos que hablar de los equipos Antioqueños Porque el Envigado Fútbol Club Ya jugó Y cayó El Envigado cayó Uno por tres Frente al equipo de Petróleo Las Águilas derrotaron uno por cero Águilas de Río Negro Derrotaron uno por cero Al Deportivo Cali Medellín Derrotó de visitante al América Tres goles por uno Hoy Y Nacional en estos momentos En el Atanasio Derrota dos a cero Al Bucaramanga Estamos jugando ya el segundo tiempo Pues bien Vamos a hablar de estos temas Por supuesto De la eliminación dolorosa Porque nos duele La eliminación de Colombia Femenina en el Mundial De Australia Porque esta semana Pues madrugamos a ver a Colombia Pero nuestra selección fue superada Dos goles por uno por Inglaterra En el Mundial Femenino Pero estas muchachas Hay que felicitarlas de todas maneras Por esa gran labor Y ese trabajo que hicieron En beneficio del fútbol colombiano De igual manera También queremos Hablar de Nacional Que el verde de la montaña Esta semana También tuvo un traspiés Muy feo Caer Con una ventaja de dos cero Arrancó un partido Con una ventaja de dos cero Con la sartén por el mango Y se dejó Arrebatar el tiquete Para continuar en la Copa Libertadores Perdió con Racing Tres goles por cero Pero pudo haber quedado El partido perfectamente Cinco cero Seicero Muy mal Atlético Nacional De esto vamos a hablar también Del Medellín Que ganó su partido Y arrancamos El debate Diciéndolo Que Que entre las personas Que nos llamen esta noche Participan de estos premios Entonces tenemos Los varones de Nacional Del Deportivo Independiente Medellín Pueden marcar ya Nuestra línea telefónica Que tenemos habilitada Para que ustedes Se comuniquen Con nosotros Acá en el Superdebate 312-845-1954 No, esa no Esa no Esa línea no Esta Esta es la línea Que utilizamos 312-845-1954 Que tenemos habilitada Tenemos unas herramientas Que vamos a entregar Esta noche De chitula Entre las personas Que nos llamen A nuestras líneas Telefónicas Y nos participen De la pregunta Que ya les vamos a hacer Nos vamos Al debate Y en el debate Pues Hacemos la pausa comercial Para entrar en el debate Estás viendo El Superdebate Estás viendo El Superdebate Bueno Retornamos al Superdebate El Superdebate Quiero decirle que Lo estamos Originando A través de Teleantioquia En vivo y en directo Y el debate Lo presentamos a esta hora A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas Para sus reuniones Sus convenciones Y eventos sociales Llámenos Y hablamos de colanta Hay muchos motivos Para tomar leche colanta Por ejemplo Hay recetas Que quedan muy cremositas O para algunos El desayuno sin leche No es desayuno Para otros Si es del campo colombiano Es bueno ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad Elige leche colanta Motivo número 10 Porque la leche Pasteurizada De todos los días Bajó 200 pesos Cambalache La parrilla argentina La auténtica parrilla argentina En los mejores cortes internacionales Viernes y sábado Show de tango Cambalache Un pedacito de Argentina En Patrimonito El Poblado Reservas A este Whatsapp Escríbanos 301-396-5203 Bueno y también Los voy a invitar Porque de lunes a viernes De lunes a viernes De 9 a 10 de la noche Estamos originando Anochecer con Dios Su programa de fe y oración El 100.1 Radio Alavance Internacional Sentimiento Estéreo 106.6 Y en nuestra online www.rafagol.com Para que nos puedan sintonizar Porque esta semana Seguimos hablando De los temas escatológicos De las situaciones Y dificultades Por las que está Atravesando el mundo Hoy en día Nos vamos a la polémica A la mesa del debate Le damos la bienvenida A esta hora Un hombre que no tiene Pelos en la lengua Va siempre frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares son Tres moscas Don Luciano Buenas noches Bienvenido Y como vio La eliminación de Colombia Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Por cual la eliminación Arrancamos hombre Porque es que la de Colombia No es que estar eliminado Tenga justificación Para nadie Para nadie Pero es que la de Colombia Es un mundial Es un mundial Donde llegaron demasiado lejos Y seguramente El patrocinador Del fútbol El dueño mejor Del fútbol colombiano La empresa Que patrocina Toda esta vaina Del fútbol colombiano No las va a recibir No las va a recibir Con carro de bomberos Como hicieron Con los varones Cuando fueron eliminados También precisamente Por Inglaterra Les pusieron Carro de bomberos En el recibimiento Me parece que estamos En el alborear El nacimiento De un nuevo Fútbol En Colombia Al que se le tiene que dar Todo el respaldo Porque las muchachas Han cumplido Un buen papel No de escollante Ni de Que vamos todos A las calles No un buen papel Gracias a la unidad Gracias Al coraje De ellas Gracias A muchos factores Factores De los cuales Careció Atlético Nacional En su eliminada De Copa Libertadores De América Y si me dejan Avanzar Un poquito más Hay un culpable De toda la eliminación Que ha sufrido Atlético Nacional ¿Uno o unos? Son varios Pero se resume En un En un ¿Cómo es que llama? En un singular Directivo ¡Oh directivos! ¡Directivos! De culpa De quien es Que el técnico De Nacional Se entere Faltando unas horas Que no puedo dirigir La Copa Libertadores Porque le falta Un papel Y la Comebol No lo deja dirigir Entonces se improvisa Año cualquiera Y lo mandan Al frente ¿Eso es culpa De quien? De la directiva Del equipo Atlético Nacional Yo no entiendo Yo no entiendo Como una directiva Que pertenece A una entidad Que se llama Organización Empresarial Y que con toda La justificación Del mundo Tuvo al frente Al más grande Industrial Del siglo XX Reconocido Por todos El doctor Carlos Ardila Lule Comete estas Torpezas Como que su técnico Faltando unas horas No tiene licencia Para dirigir El equipo Venga 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 Paranito Pájalo usted Vaya diríjalo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Todavía ganan El partido A punta De la garra De los jugadores Y toman Una ventaja Sustancial Para conservarla Pero como no tenían Técnico al frente Fueron al estadio Racing Muertos Del miedo Y no hubo Nadie Que les dijera Siquiera Como los técnicos Villancicos Vamos muchachos Vamos Porque uno Estaba metido allá Encerrado En cuevado Y el otro El hijo de la doctora Solamente estiraba La trompa Muerto de la ira Pero no se atrevía A decir nada Todo esto Es culpa ¿De quién? De nadie Directiva ¿Cómo que tiene A Jarlán Barrera De vengando Un salario? Pero no puede Jugar en el equipo Porque es que Yo subo el directivo Yo soy el que mando Y no lo queremos Pero le tenés que pagar Le tenés que pagar Lo debes utilizar Son cosas tan elementales Como esa Este señor Romero En vez de andar Humillando a los hinchas Juega su papel En nacional Señor Usted como vicepresidente Tenga la verraquera Es decir El técnico no tiene licencia Arreglemos esto rápido Deje de andar Humillando a los hinchas Y actúe Como tiene que actuar Como un directivo Como un verdadero directivo El equipo El equipo está al garete Y solamente La buena voluntad De los jugadores Y de los Que dicen Que son técnicos Muy queridos todos Amaral es muy querido Diego Arias Es muy querido Autori Junior Es muy querido Muy queridos todos Pura buena voluntad Porque no tienen Dirigencia Un equipo Superior A su dirigencia Y por eso Pon a la hinchada Soñar Para después Darle Un estartazo Y despertar No hay dirigencia En Atlético Nacional Que pesar Que pesar Pertenecer a semejante Emporio económico Que parece Que han convertido A Nacional En el patito feo De ese emporio económico Bueno don Luciano Seguimos Para los del chat O para las personas Que nos llamen esta noche A nuestra línea telefónica Hay una pregunta Es Catalina La goleadora de Colombia ¿De dónde es? ¿Dónde nació? Fácil Fácil La hemos puesto fácil Para que respondan ahí Las personas Que nos llamen ya Hay nuestra línea telefónica En pantalla 312 845 1954 Vamos aquí Al frente Don Gustavo Buenas noches Bienvenido Y usted ¿Cómo vio Las eliminaciones De esta semana Colombia De Atlético Nacional Pues vea Primero En el caso de Colombia En el caso de Colombia Yo voy a resaltar Todo lo bueno Que han hecho Estas mujeres Primero Para mi Colombia En este instante Es potencia Suramericana De fútbol femenino Porque nos Nos supera Dice uno Brasil Por lo que Por lo que ha hecho A nivel Mundial Creo que un poco Más que Colombia Pero Colombia Está allí Porque Argentina Por ejemplo No aparece Y acá Y acá Oiga Con las uñas Sin apoyo Gubernamental Sin apoyo De la federación Sin apoyo De la Di mayor Y sin embargo Y haciendo un torneo Ahí de dos meses De afán Y aquí hay quejas Como estas Que oiga El fútbol femenino Es que a mí Yo sí Vivo Sorprendido Y maravillado De lo que hacen Estas mujeres Que oiga Las llamaban Antes a la selección Y perdían Sus trabajos Dicho por Las mismas jugadoras Perdían sus trabajos Porque si Se iban por allí Veinte días A representar a Colombia No les Dejaban el puesto No les guardaban El puesto En las empresas Ahora al menos Esta semana Entrevistamos Aura Hoyos Jugadora independiente Medellín Y dio una noticia Muy buena Dijo Estamos Sin jugar torneo Y el Medellín Nos está pagando Entonces Es un avance Que un equipo Profesional Les esté pagando A las jugadoras Y me imagino Que así por el estilo Estén Otros equipos Del fútbol colombiano Y se va a jugar Una copa Libertadores de América Femenina En los próximos días Y ahí vamos a tener Representantes Como Nacional Como América Como Santa Fe Bueno Se va a jugar Un Mundial Sub-20 El año entrante Eso nos conviene Mundial Sub-20 Femenino Se va a jugar La Copa de Oro En Estados Unidos Y ahí va a estar Colombia Todo eso Va a hacer Que el fútbol Femenino De Colombia Siga adelante Llegamos A una final Sub-17 Con Fututo Paniagua Final que perdimos Con España Los hombres No han llegado Allá A una final Mundial De fútbol No han llegado Y estas niñas Llegaron De la mano De Linda Caicedo Y también No fue bien En el Mundial Sub-20 Entonces Creo que podemos Soñar Con un título A nivel mundial A nivel Femenino En la rama Femenina Lo que es muy difícil Soñar Con los hombres Y vamos Vamos al Otro tema Oigan A Medellín A Medellín Lo eliminó Internacional De Porto Alegre Pero sin pasarlo Por encima En la copa Libertadores Nos eliminó San Lorenzo Tampoco Sin pasarnos Por encima Es más Lo sometimos A San Lorenzo Entonces No nos pasaron Por encima Entonces yo le pregunto Al señor Luciano González Que dijo acá Que a Medellín Lo habían eliminado Como perro sarnoso Que fue la palabra Despectiva Que usted utilizó Entonces Que le decimos A Nacional Que los eliminaron Como que Como perros Apestados Como perros Con COVID Dígame a ver Dígame No No tengo respuesta Ah no tiene respuesta Pero si tuvo respuesta Para ofender Se lo dieron Como perros sarnosos De la copa Suramericana De la copa Suramericana En todas las copas Que participaron Fueron sacados Como perros sarnosos Que más quieres Que te diga Y esa humillación Y esa humillación De que fue Ojeto Nacional Que no puso nada En el estadio Juan Domingo Perón De Brasil De perros sarnosos Si te da la gana Dígame usted Dígame usted Que les decimos Decide lo que a vos Te da la gana Porque usted Yo no tengo Por qué darte Castilla vos O no seas capaz De pensar No tenés capacidad No tenés capacidad De razonar Usted Usted ni siquiera Es capaz De decir la verdad Diga la verdad Esos señores Que se presentaron allá Mancillaron La camiseta De Nacional Mancillaron La camiseta Esos son más que perros Miren No le echen la culpa Dice al técnico Echándole la culpa Al técnico No No Sea de frentero Sea de frentero Como lo conocía A usted Sea de frentero Como yo lo conocía A usted No tenés capacidad Disquechándole 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 La culpa A los directivos Y echándole La culpa A Mararque Porque no Él no juega Échele la culpa A los jugadores Los que mancillaron La camiseta No hicieron No hicieron Esto no se lo voy a decir Porque el señor No se atreve Nacional 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 No hizo siquiera Nacional Ni siquiera Oiga Nacional Ni siquiera Hizo un tiro Al arco En 100 minutos Nacional No hizo Un tiro Al arco En 100 minutos Solo se compadece Con un equipo Disquechándole Que no haga Un tiro Al arco En 100 minutos Así que Esos señores Que se pusieron La camiseta Califíquelos Ustedes Califíquelos Y yo ¿Por qué? ¿Razoná vos? Pues que no Tienes capacidad De raciocinio Ya Suficiente Suficiente Gustavo Suficiente Luciano Ya Suficiente Es tu problema Tarjeta María Para Luciano Tarjeta María Para usted Y saludo A Don Augusto Veloz El cirujano Hola Don Augusto ¿Qué tal compañeros? Bueno Fueron 23 guerreras Hablando de las chicas De la selección colombiana De fútbol Que fraguaron Una lucha Impresionante 23 guerreras 20 días 20 días maravillosos Ya deja hablar 20 días maravillosos De orgullo nacional De orgullo nacional Y que nos hizo madrugar Es que ningún otro deporte Antes en las historias De Colombia Nos hacía madrugar A la mayoría De los colombianos De fútbol De fútbol Cada segundo Que invertimos Viendo las chicas Valió la pena Realmente Es un orgullo nacional Pero mire Hoy en las redes Mi estimado Rafa Compañeros televidentes Hay gente Hombre que envidia Tan impresionante Dice No recibamos las chicas El martes En el arena Movistar Porque vienen de perder No ganaron Igual que la selección colombiana Cuando Brasil Cuartos de final Entonces no las reciban Hermano Que es ese tema ¿Quién dijo eso? No en las redes Están diciendo eso No se puede recibir Como eso Hay que no ganarlas Nos sentimos orgullosos No puede ser recibido Como eso Ustedes chicas Hay que recibirlas Vamos a dar de permiso El martes Para ir a Bogotá Recibir a chicas Hermano Muy bien Espectacular Y de nacional Entonces no había técnico Pero si hubo técnico Cuando golearon Aquí al Racing Ahí si había técnico Y ahora no Se desapareció el técnico En Argentina Pues hermano Tampoco había técnico Entonces distrae el tema Del nivel de los jugadores Tan pichurrios hermano Porque es que Ni Chipichipi Pudo responder Con seriedad Ni ninguno Yo no digo Las palabras Yo no digo Las palabras Yo no digo Las palabras Ofensivas Muchas gracias Por los servicios Prestados hoy Pero Rafa De todas maneras Fue un papelón Para el olvido Lo que ha hecho Atlético Nacional Regresaron con las manos vacías Y bueno Al menos ahora En el campeonato Vuelven a rescatar Un poquito el nombre Va ganando 2-1 Ah oiga A propósito No es que habían eliminado A la Virreina Entonces ahora Eliminaron a quien Eliminaron a la Virreina En la Copa Suramericana Y ahora que Se burló a la Virreina Se burló de Millonarios Se burló de Millonarios Se burló de las de Belguín Y ahora que de Nacional Repetido que te diga Vercasio Que es mi tiritero Repetido Mejor quédese Calladito Se burló de Millonarios Se burló de Belguín Y ahora de Nacional Romero es el culpable Romero es el culpable Romero es el culpable Romero debe irse de Nacional Romero es un cáncer Es culpable De todo lo que pasa en Nacional Todo lo malo de Nacional Es culpa de este señor Es culpable caballero Así sea muy paisano suyo Es culpable Es culpable Este señor Romero Se tiene que ir de Nacional Pero quien sostiene En Nacional a Romero Carolina Ardila La dueña Los dos se tienen que ir Es muy peca culo Decirle al dueño que vaya Pero el cáncer de Nacional Es Carolina Bueno vamos a saludar A Sebastián Exertier Vamos Sebastián Bienvenido Que nochecita Que nochecita tenemos Como esta Luciano Se sabía Se sabía que esto iba a pasar Vamos Vamos a hablar un poquito De fútbol Podemos hablar un poquito De fútbol No de si peleamos menos Lo de las chicas Me parece que es Muy muy valorable Muy bueno Creo que a partir de ahora Se empieza a construir algo Hay que apoyarlas Vi La verdad no había visto Mucho fútbol femenino Pero vi algunos partidos Vi algunos resumen Y me quedo con la parte técnica De alguna jugadora de Colombia Impresionante lo que manejan la pelota Unos cambios de frente Unas definiciones Le faltó creo que un poquito De mentalidad Un poquito de moral No pudieron recuperarse Del empate de Inglaterra Del error de la arquera De no haber podido Recuperarse de ese empate Les costó Pero compitieron muy bien Y me parece que ahora Tiene que empezar Un apoyo más grande Al fútbol femenino Algo que se está Que se está Incrementando ahora Y que se está apoyando Y creciendo en Colombia Le va a servir mucho Al fútbol Y ojalá La parte del fútbol masculino También vaya copiando Algunas cosas Lo de Nacional Futbolísticamente Creo que se quedaron Con el triunfo La goleada En Medellín Y no sé Me da la sensación Obviamente con el resultado Puesto Que cuánto estudiaron Cuánto investigaron Y cuánto vieron De Racing En el fútbol local En el fútbol argentino Desde que está Lago Racing es un equipo Que más de una vez Ha sufrido dos o tres goles En el primer tiempo En el segundo tiempo Pero tiene una intensidad Impresionante Y más de un partido Lo ha remontado Lo ha empatado Y lo ha remontado Me da la sensación Que Nacional fue A jugar un mismo partido Como el que había hecho En Medellín Y se encontró Con una cosa Completamente diferente A los 20 minutos Se derrumbó todo Con el primer gol Un estadio Que era un hervidero Se sabía Que la gente de Racing Iba a apoyar Otros errores Que se cometen De locales Con el partido 3 a 0 Hay que cerrar ese partido Como sea No se puede seguir Atacando Quedando abierto Porque Racing No le importaba nada Racing le da lo mismo 3 a 0 4 a 0 Se terminó yendo 4 a 2 Me parece que De todas maneras Nacional es un equipo joven Un equipo que está En construcción Un campeón O un semifinalista De Copa Libertadores No se construye En 6 meses No se hace en 6 meses Se necesita trabajo Se necesita jugadores De jerarquía Se necesitan Dirigentes de jerarquía Dirigentes Algún técnico Un técnico argentino Que algo ganó Carlos Bianchi Decía que se necesitan Que hay 3 patas Muy importantes Dirigentes Cuerpos técnicos Y jugadores Si una pata De esa falla Entonces No hay mucho camino Por recorrer Se termina Así es Así que bueno Y por otro lado Medellín Ahí tuvo el golpe De la sudamericana Con un cuerpo técnico Nuevo Pero se va acomodando Poco a poco Trabaja Tuve la posibilidad De estar en un entrenamiento Hace unas semanas Vi parte del trabajo físico Trabajan con una intensidad Impresionante Yo creo que es lo que No puedan jugar Lo van a pelear Y lo van a pelear Físicamente Así que veremos Que pasa con el correr De los partidos Bueno gracias Sebastián Vamos con Don Elkin La Voz Rumbo en directo Al estadio Atanasio Girardot Como va el partido 2-1 creo que va Terminó ya el juego Bienvenido Don Elkin La Voz Hola Don Rafa Gol El saludo muy cordial Para usted Compañeros Televidentes Somos Rafa Gol Radio Televisión e Internet Minuto 38 En el estadio Atanasio Girardot En el segundo tiempo Gana Atlético Nacional Dos goles por uno La anotación El descuento De Jader Massa Al minuto 19 Un golazo de media distancia Donde el partido A esta hora Es abierto A favor del equipo Atlético Nacional Porque ha generado Un poco más de opciones Así Bucaramanga Intente empatar Acaban de ingresar Jefferson Duque Y Jader Gentil En el equipo verde Del departamento De Antioquia También Anteriormente Ingresó Neider Moreno Por Oscar Perea Ingresó el muchachito Robert Mejía Por John Solis Sabe que hay una pancarta En la tribuna sur Del estadio Atanasio Girardot Y antes que la manden A quitarla Voy a leer Y la voy a decir Dice Usted es una vergüenza Nosotros un orgullo Gracias por manchar La historia Y es el mensaje De la tribuna sur La única tribuna Del Atanasio Girardot Que hoy está Está llena Está llena De hinchas de corazón Del equipo Atlético Nacional Ese mensaje Señores Es para todos En Atlético Nacional Y lo voy a interpretar Por encima de todos Los directivos De Nacional Acabo de escuchar Una estulticia Y me disculpan Decir que el señor Romero No tiene la culpa De lo que ocurre Con Nacional Es que es algo Muy curioso Están trayendo En Nacional En la tribuna Norte Y Oriental Niños Muy bueno Que traigan los niños De las escuelas Pero mientras Les están abriendo Las puertas A los niños Les cierran las puertas A otros Como los muchachos De la barra Pueblo Verdolaga Y ojo Que es que Racing Le marca tres goles A Nacional B a punta de huevo De fortaleza Futbolística Y física Pero sabe de donde Vinieron los errores De Nacional Principalmente Primera línea De volante Nuevo filtro En Atlético Nacional No hay derecho Que para uno Enfrentar una copa Libertadores Salgan seis De los jugadores Habitualmente titulares Unos de ellos Como Jarlan Barrera No sé si le están Cobrando Que desperdicia La acción Del penal Ante millonarios Ni prestan El hacha Ni la hacen Dar a conocer Como diría El Chapulín Colorado Porque Jarlan Está sentado En Nacional Y lo necesita El equipo Verdolaga Y les quiero hablar De los dos volantes De primera línea Los vendieron a los dos A Sebastián Gómez Y a Palacio Y es uno de los Peros mayores Que tiene Atlético Nacional En este momento Esto no es de técnicos Señores Esto es de unos directivos Que están realizando Unas malas acciones Y se refleja En el terreno de juego Un aplauso Para esos hinchas De corazón Que llegan un domingo A esta hora Previo Para iniciar Una semana De trabajo Y con el equipo Eliminado De la Copa Libertadores De América Aquí les leí Y voy a volver a hacerlo Usted es una vergüenza Nosotros un orgullo Gracias por manchar La historia Hablan los hinchas De Nacional Ahora no les vayan A sancionar O a quitar ese trapo Ya no al hinchas No como que no El problema de Nacional Está partiendo De su directiva De su directiva Como decía Sebastián Es una pata del tripo De que no está funcionando Y todo lo demás Está cayendo Porque si hubiese directivo Porque si hubiese directivo Si hubiese directivo Cuando se va autor Y contratan técnico Si hubiese directivo No venden a Sebastián Gómez A corta de una copa Libertadores Entonces si es problema directivo Si es problema directivo Por más que aquí Lo quieran maquillar Bueno señor Espérenme No, voy a No Voy a dar la pausa comercial Y ya regreso Y seguimos con el tema Permiso Estás viendo El Superdebate Estás viendo El Superdebate Hay muchos motivos Para tomar leche colanta Por ejemplo Hay recetas que quedan Muy cremositas O para algunos El desayuno sin leche No es desayuno Para otros Si es del campo colombiano Es bueno ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad Elige leche colanta Motivo número 10 Porque la leche Pasteurizada Desde todos los días Bajó 200 pesos Bueno, proseguimos Sacamos las conclusiones Del tema de Nacional El tema de Colombia Para ir a hablar De Independiente Medellín Que gano Y vamos al Atanasio Porque Nacional En este momento Sigue ganando el partido Dos goles por uno Don Luciano González Ya le doy mi punto de vista Y no voy a retroceder Ni en una coma Ni en una coma Mientras No haya gente seria Sentada En el timón de Nacional El bus Va rumbo al despeñadero Gustavo Los jugadores Que se pusieron la camiseta De Nacional Le quedaron mal A esa gran hinchada Mancharon la camiseta Eso si mancharon la camiseta No es un directivo No, no, no No busquen La fiebre Debajo de las sábanas Busquenla donde es Esos jugadores Los tendrían que preavisar A todos Se entregaron allá Mejor dicho Como diría por allí Alguien Se orinaron Para no utilizar Otra palabra peor Allá En el cilindro de Avellaneda No pudieron Con la responsabilidad Cuando se le ganó Al América 3-1 Nadie mencionó Ni a Romero Ni a Carolina Ni a Mauricio Navarro Cuando se le ganó acá Y se goleó Al Racing No nos mencionaron para nada Es cierto Es ahora de perdido Y hay que volverlo a recordar Ahora Estaba la gente Brava Con los directivos Están bravos Los hinchas Con los directivos Porque no contrataron Grandes figuras Cuando los directivos Han dicho Estamos ilíquidos No podemos contratar Si vamos a traer Del extranjero Que vengan Prácticamente gratis Sin tener que pagarles Préstamos Ni nada Porque no hay plata En la Tribun Nacional Entonces Pero los hinchas No recapacitan Lo que dicen los directivos Se ven más de 30 mil millones De pesos Entonces ¿Cómo van a traer refuerzos? Y la gente está brava Porque no traen refuerzos Eso es todo Mi estimado Doctor En una táctica También sirve defender En el fútbol En el fútbol se puede defender Y se puede Y se puede ganar un partido O una serie Defendiendo más o menos bien No se organizó el partido No se vio que había un plan Y me parece que Futbolísticamente Se falló Están muy pobres Y más atrás Bueno Bueno Voy a la Tanasio A ver Don Elkin Su apreciación Y su concepto final También de este problema De nuestro A ver si lo abre A ver Don Rafagol Ahora sí Es que uno diría Que desde el desayuno Se sabe lo que es El almuerzo Sí Uno sacándose Jugadores Señoras y señores Para una final Del fútbol Profesional colombiano Hablo de la Copa Libertadores de América ¿Qué puede aspirar? Sí Hubo jugadores Que no marcaron La diferencia Señalemos a Zapata A Felipe Aguirre Que comete el autogol Pero es que uno No puede jugar Una Copa Libertadores de América Con jugadores Como Campos Como Solís Como Oscar Perea Como Brian Palacio Que seguramente Van a llegar Y son buenos Pero no tienen Las carreteras Para enfrentar Una Copa Libertadores de América Lo barato Salió caro En el equipo Atlético Nacional Y lo barato Precisamente Fue no invertir Sacar jugadores Para enfrentar Un torneo Importante Como Copa Libertadores A gusto Es que lo que pasó En el Atanasio Ante Racing Fue sorprendido O usted no le sorprendió Que Nacional Haya marcado Cuatro goles Frente a un Racing Que se podía Haber tenido Mejores herramientas Allá en Argentina Pero como no estaba El técnico No estaba la cabeza En la cancha Y como los directivos Quieren que Con poca inversión Se hagan cosas positivas Es el reflejo Está bien que muchos Sean amigos De Navarro De Mauricio Que le escriban Que es el mejor Directivo del mundo Pero no hay derecho No engañen Esta afición Los que vinieron hoy Señoras y señores Felicitaciones ¿Sabe cuánto falta Para terminar aquí El partido En Rapagol? Quedan dos minuticos Tiempo de adición Ustedes compañeros Sigue 2-1 ¿no? Sigue 2-1 Nacional es el dominador A esta hora Del partido Bucaramanga Bucaramanga ha intentado Para Rapagol Terminó el partido Colocarlo cuando el equipo Gana Pero esto que acaban de hacer El equipo internacional Se viene hasta el piso Se va desvalorizando Más y más La pausa Y ya regresamos con ustedes Permiso Estás viendo el superdebate Estás viendo el superdebate Bueno proseguimos en el superdebate Los temas polémicos del día El Medellín Hoy jugó Y ganó Así ganó Felicitantes 3 goles por 1 Frente a la América De Cali ¿Usted vio el partido? No No tuve la oportunidad No por eso estoy diciendo Ganó Lo que pasa es como Escuché una sirena Del cuerpo de bomberos Por aquí en Alpujarra Yo pensé ¿Qué era qué? Ya veo el motivo Ya Ganó Medellín Ganó Medellín Sirena del cuerpo de bomberos Las mismas bobadas de siempre Las mismas bobadas Ya no Medellín Cuando Cuando discutimos el título Entonces Sacamos el cuerpo de bomberos Vea Medellín Jugó Bien en la ciudad de Cali Viene haciendo las cosas bien Está arreglando la defensa El señor Alfredito de la Fe Y aparte de eso Aparte de eso El equipo se le ve mejoría En defensa José Ortiz Hoy salió figura Entró el uruguayo Por emergencia Ya que salió lesionado El señor John Palazzo Lo lesionó Kevin Kevin Andrade De la América Porque le pegó Una patada En la cabeza Y yo creo Que se va a tener Que ir de un tag No sé Esperemos que no sea De gravedad Porque fue patada Porque fue patada Artera En la cabeza Del jugador Y por eso Cobraron penal El árbitro del partido Luis Matorel Pito penal en ese momento Hay agresividad Para recuperar la pelota Tras la pérdida Yo veo Otro semblante Otro equipo Ahora con El señor Arias Como técnico Independiente Medellín Cuando disputemos El título Vio El tiro Pegó en el palo Y están festejando Yo lo que acabo De decir Ganamos 3-1 Cuando disputemos El título Ganaron un partido Y ya van a disfrutar El título Una maravilla Qué maravilla Se ha ganado mucho En defensa La llegada De José Ortiz Realmente Le ha dado categoría A este equipo En esa defensa A José Ortiz Lo habíamos dicho Cuando llegó el junior Un jugador De gran categoría Lo del Uaiza También impresionante Más corto el equipo Mucho más pressing Más guerreritos Más despiertos Y eso que todavía No llegan los lesionados Que ya están empezando A entrenar Hay unas grandes esperanzas Y Leiner Oreguela Y Luis Manuel Juega la falta Por debutar Así pues que Grandes esperanzas Para este Medellín Cuando estén todos Reunidos Y en un buen nivel Indudable Don Sebastián Venía como Como Racing En el comentario anterior Con bastante intensidad Y pasé para el Medellín Algún comentario Dice ¿Qué pasó con Medellín? Aria recibe el equipo Y tenía dos partidos De urgencia Dos partidos Muy complicados Con San Lorenzo Uno de local Que manejó un poco la pelota Pero no No pudo llegar al arco Pero no nos pasaron Por encima Como a otros No, no, no Para nada San Lorenzo Es más San Lorenzo Vino a defenderse San Lorenzo Se defendió el primer tiempo En el Atanasio En Argentina Fue otro partido Y a raíz de eso De quedar eliminado Empieza a trabajar Para formar Una forma de juego Un estilo de juego Una idea nueva Y me parece Que la idea nueva De Medellín Parte desde el punto De estar muy bien físicamente Muy bien físicamente Para los partidos Que por ahí No pueda jugar No pueda tener fútbol Los va a pelear Y los va a combatir Desde la parte física Está por buen camino Todavía falta Esto recién empieza Y bueno Está con resultados positivos Y la gente Un poco animada Que eso también ayuda mucho Bueno Hoy quiero saludar A nuestro compañero Juan Diego Arroyave Que está ausente De la mesa De la polémica Del debate Está hospitalizado En la clínica De las Américas Toda esta semana Ha estado hospitalizado Sigue allí Queremos agradecerle A todos los médicos Enfermeras Realmente el apoyo Y la colaboración Que han tenido Para con nuestro compañero Juan Diego Arroyave Así que en la clínica De las Américas Para allá Todo ese cuerpo médico Un abrazo Y a Juan Diego Estamos orando Para que Dios le levante Y pueda salir pronto Y tenga una gran recuperación Voy al Atanasio Con Don Erkin La Vo Que usted también Estuvo transmitiendo El partido del Medellín Hoy Claro señor Sí Transmití el partido Del Deportivo Independiente Medellín Lo primero Me parece que le dio bien El partido El técnico Aria Yo he insistido Que es un buen técnico Tiene recorrido Tiene charreteras Y mire que el técnico Llegó a Medellín Donde habían contratado Algunos jugadores Sin él llegar Pero él solicitó Otros jugadores Por lo menos Dentro de posiciones Que se necesitan En el equipo Como defensores Y los han traído Le dio bien el partido El técnico Porque es que Enfrentó a un equipo América de Cali Que le gusta mucho A Don Lucas El técnico de América Que veo las horas contadas Para su continuidad Con muchos llenos Defensivos Y Medellín Aprovechó primeramente O en primer lugar Eso 12 opciones De penal Ante errores Defensivos Del equipo América de Cali Que aprovechó bien C3 Cobró muy bien Y en el segundo tiempo Ante la anotación De Edwin Cardona A un golazo De media distancia Por parte de la América Pues Medellín Siguió controlando El partido Manejó los hilos Del mismo Y al final La tercera anotación Que le cierra El compromiso Al equipo América de Cali Va bien El señor Arias Yo sigo insistiendo A este equipo Le falta un volante Ofensivo Un volante de ideas Y lo tratamos En nuestra transmisión El día de hoy Porque es que Monsalve Cuando no está Y que no ha estado Y con la lesión De Ricaurte ¿Qué? Aquí se ha contratado Defensor central Aquí se ha contratado Lateral Pero me parece Que sí necesito Un volante de ideas Como tal Pero ahí está La capacidad Del técnico De muchas veces Replantear Con los jugadores Que tiene el fútbol Es como el ajedrez Mover fichas Reitero Me gustó Me gustó El partido De Independiente Medellín Y sobre todo La forma Como le dio El técnico El compromiso Y mire los cambios Ingresó De Ine Quiñones Que le han dado Toda la confianza Y no fue titular Entró en el segundo tiempo Y tuvo mucho que ver En el tercer gol Del conjunto deportivo Independiente Medellín Ganó Medellín Y mientras se gane Como dice el técnico Y como decimos En el fútbol Es más fácil Recomponer Correo Es más fácil Corregir Sobre Victoria Cerremos el tema Medellín Si yo creo Que está encontrando La senda Que es Los resultados Vienen acompañados De confianza Eso es lógico Y me parece Que hoy Que vimos Al uruguayo Va Va a dar Creo que va a dar Entró por emergencia Y lo hizo bien Al lado De José Ortiz Y uno con un Arquero Como Chunga También yo creo Que da seguridad A los compañeros Hay agresividad Se recupera más rápido La pelota Se ataca bien El único reparo Que yo tengo Es que Pons Yo no sé Porque hay recambio Para todo Menos para Pons Y hoy El partido Pedía cambio Para Pons Porque estaba Refundido Así que yo creo Que le va a tener Que dar descanso En algún momento Antes que se lesione Porque está Al límite Pons Traba El polémico Va a ser la expulsión Que sufrió Medellín De Diego Moreno Porque Diego Moreno Marca el gol Levanta la mano A la tribuna De América Simplemente No dijo absolutamente nada Y los jugadores De América Le fueron en todo Lo empujaron Lo tumbaron al piso Y sin embargo Lo expulsaron Ahí me está diciendo La oficina de comunicaciones Del Medellín Que casi se vio forzado El árbitro De expulsarlo Porque la gente Estaba mejor dicho Bronqueada completamente Y los jugadores De América A punto de pegarle Entonces Eso Yo no he visto Rafa En ninguna parte De los artículos Después De que por celebrar un gol Y mirar hacia la tribuna Del equipo rival Entonces lo expulsan Yo no había visto Eso Entonces ese tema Vamos a ver Cómo se va a analizar Esta semana Sí Es que se exceden La celebración Y van y citan Y provocan la tribuna Eso lo tienen que hacer Y tienen que Cómo está la situación Pero él no hizo El gesto obsceno Pero No No es que no necesita Grosero Solamente con ir a burlarse Como lo hacen Los jugadores Con eso es suficiente A ver Sebastián Un tema muy sensible El tema de los festejos Y otra cosa Que se está viendo mucho Cuando hay un jugador Hábil Si está En un resultado positivo Y quiere tirar un lujo Se le viene Todo el mundo encima Es como que Hay que terminar Con las cosas Del fútbol Esas cosas diferentes Esas cosas diferentes Si uno tira un túnel Se hace un sombrero Si ahora el famoso No lock Que hacen un pase Mirando para el otro lado Entonces No sé A mí me gusta Que Que tiren caños Que tiren sombrero Que vuelva Como esa parte Del fútbol bonito Ya El tema de las De las provocaciones A la tribuna Vivimos momentos También de mucha violencia Entonces va a haber Que bajar un cambio Como todos Medellín Está Arias Está haciendo las cosas Como corresponde Después vamos a ver Cómo son los resultados Al final Pero está formando Un equipo De atrás para adelante Primero Defendiendo Sosteniendo El cero La menor cantidad posible De goles en contra Y de ahí para adelante Construyendo No es poca cosa Ir a Cali Y hacer tres goles De visitante Con el América Bueno Cerramos Con Don Elkin La voz Pues hombre Ya aquí en la Cancha Del máximo Escenario Deportivo De los Antioqueños Don Rafa Aquí ya estamos En la cancha Del estadio Atanasio Girardot Buena victoria Del conjunto Deportivo Independiente Medellín Para lo que viene Le da confianza Al equipo rojo De Antioquia Y sobre todo Yo sigo insistiendo Yo espero De los jugadores Que han venido Con lesión A Andrés Ricaurte Pero viene bien La victoria Del Medellín Y a propósito Del tema De la expulsión De Diego Moreno Pues hombre Él si le hizo Algún gesto A la tribuna Pero se le vieron Con todos Jugadores de América De Cali Y uno de ellos Lo golpeó Y si había que expulsar A Diego Moreno También había que expulsar Y sancionar A jugador del equipo América de Cali Pues que la verdad No fue expulsado Miren A esta hora El hincha Del equipo Atlético Nacional Abandona el terreno De juego Aquí vemos Algunos Aficionados Del equipo Atlético Bucaramanga Llegaron unos 600 800 Hinchas Del equipo Atlético Bucaramanga Y a esta hora Los muchachos Del surco Recogen sus trapos Victoria De los equipos Tradicionales De Antioquia Sabe Rafa Que faltó Hoy para hacer La moñona El equipo Envigadeño Porque estuvieron Bien Nacional Medellín El equipo De Águilas Que va bien En el fútbol Colombiano Pero faltó El equipo Naranja Señores Ustedes Desde el set De Rafa Bueno Perfecto Vamos a conocer Los resultados De la jornada De fútbol Como fue Aquí están Los resultados Alianza Petrolera 3 Envigado 1 Águilas Doradas 1 Deportivo Cali 0 Deportes Solima 1 Atlético Huila 0 Santa Fe 1 Equidad 1 Atlético Junior 0 Deportivo Pasto 0 Ponce Caldas 1 Pereira 0 América 1 Medellín 3 Jaguares 2 La Virreina 0 Nacional 2 Bucaramanga 1 Y está pendiente Boyacá Chicó Unión Magdalena Bueno Bucaramanga Primer lugar Con 10 Puntos Medellín 10 Puntos Águilas Doradas 10 Puntos Alianza Cuarto Lugar 8 Puntos Nacional 8 Puntos Caldas Sexto Lugar Con 7 Puntos Equidad 7 Y Deportivo Pasto 7 Puntos En el octavo Lugar Deportivo Tolima 7 Puntos Atlético Huila 7 Independiente Santa Fe 7 Jaguares de Córdoba 6 América de Cali 5 Millonario 5 Deportivo Cali 4 Junior Patético Comienzo de Campeonato 3 Grave Junior La próxima fecha Deportivo Pereira Enfrenta Jaguares Unión Magdalena Con Santa Fe Equidad Con Atlético Junior Deportivo Pasto Boyacá Chicó Envigado América de Cali Sigue la fecha Con Medellín Frenta Petrolera Atlético Huila Nacional Bucaramanga Águilas Doradas Cali Deportes Tolima Millonario Frente a Once Caldas Bueno Muy bien Por favor Vamos a cerrar Ya Me da un número Del uno Del veinticinco Cirujano Veinticinco El número El número veinticinco Corresponde A ver Espera un momentico Corresponde A Henry Camilo Henry Camilo Caicedo Que vive en el barrio Bueno En el barrio Simón Bolívar Y dice Que tres personas Vienen al programa Tres hombres Tres mujeres Seis personas Tres hombres Tres mujeres Y dice que Catalina Usme Nació en Río Negro Cuando iban a nacer No había cupos En el hospital De Marinilla Y tuvieron que Viajar urgentemente Hacia el hospital De Río Negro Y había nacido Bueno Otro número Del veinticinco Al cincuenta Luciano Treinta y dos El treinta y dos Para Luis Marina Osorio Dice que Nació en Marinilla Y se la llevaron Para Río Negro Tres personas Vienen al programa Dos hombres Una mujer En el barrio Guayabal Osorio ¿Me da un número? Del cincuenta Al setenta y cinco El número setenta El número setenta Corresponde A Johanna Gómez Que vive En el barrio De Castilla Cuatro personas Vienen al programa Una mujer Tres hombres Sebastián Del setenta y cinco Al cien Ochenta y seis El número ochenta y seis Corresponde para el señor Juan Carlos Gómez Vive en el barrio Estadio Tres seis personas En el programa Tres hombres Tres mujeres Y dice que Catalina Ume Nació en Marinilla Correcto Vamos a cerrar ya Con los vitrinazos Arranco yo Bueno Quiero saludar Al doctor El que encierra Gañán A Ángela Rubla A Jaime Maldonado A Olga Rubla A Jorge López Que nos visita Desde los Estados Unidos Ahí en el cerro Del Carmen De Vibora A mi sobrino Moisés En sus cumpleaños A la familia Giraldo Suárez Siempre tan diferentes Y a doña Teresa En Santa Fe De Antioquia Bueno Saludos para El equipo Barcelona Mostramos al equipo De Barcelona Equipo de fútbol Que es Senior Participa en la categoría Senior Acá en la liga De fútbol Para Lucho En la charcutería Donde Lucho Charcutería Donde Lucho María Teresa Carvajal Nidia También para La doctora Natalia Que atiende muy bien Al gordito arrollado En la clínica De las Américas Y para su esposo Juan Camilo Sánchez Un saludo muy especial Al Capi Freddy Pineda Hinchado de Villanueva Y Medellín A Oscar y Sebastián Bermude Los populares Las de llantas A Gustavo Álvarez El grupo Flores Y el popular Mercópolis Un saludo grande A Juan Diego Arroyave Lo esperamos pronto Pronta recuperación Y un saludo Para el gran pueblo Argentino Salud Que hoy arrancó El camino A un cambio de gobierno Un cambio de verdad Bueno El cierre Don Elfín La voz Pues hombre Yo tengo vitrinazo Claro El saludo muy cordial Para mi gran amigo Don Juan Diego Arroyave Muñoz Gordito Te vas a aliviar Te vas a poner bien Para el Instituto Metropolitano de Educación Y me nos están viendo Allá la familia Desde la oficina De la decanatura La escuela de comunicaciones También a los muchachos Del politécnico Jaime Izaza Cadavid De comunicación audiovisual Y todos los que nos ven Y nos escuchan A esta hora señor Bueno Para James Espina Que está ahí al lado De cualquier barrio También un abrazo A Doña Ana En Bogotá A Víctor Arroy A la familia Linares Una oración Se acabó el tiempo Si Dios lo permite El próximo domingo Estaremos aquí A las 9 y 30 Para compartir con ustedes El Superdata Recuerden Las palabras del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tuvo Dios Me hace vivir confiado Dios le bendiga Permiso Este programa